Un negocio que ha tenido auge y popularidad en la capital de Tuxla Gutiérrez en los últimos años es el de las importaciones que provienen del país asiático de China, así como de las famosas tiendas del dólar. Porque una es más económica, encuentras de todo tipo de cosas acá, tanto como globos, escolares, todo ese tipo lo encuentras acá. Y una es más económica que alguna otra tienda. Son productos que vienen de China y pues salen muy bien. Y en el 2022 a México se importaron casi 4 millones de dólares en productos de plástico y sus manufacturas provenientes de China. En este año, China fue uno de los principales países de origen de las importaciones mexicanas, con aproximadamente un 20% del total. En un mismo lugar encuentras muchos productos al mismo tiempo y antes. Entonces, tenías que ir primero a un lugar a checar lo de papelería, a otro lo de fiesta. Y en estos lugares pues te venden de todo y te ahorran bastante tiempo y los precios son bastante accesibles. Artículos de cumpleaños, para fiestas, regalos, electrónica, papelería, utensilios de cocina, cosméticos, joyería, hasta eso ya venden. Consumidoras de estas tiendas ubicadas mayormente en el centro de la ciudad argumentaron que estos negocios son muy concurridos por la población que encuentran en este lugar diferentes artículos a muy bajo costo. No manches, esta tienda se llena, se llena tanto como esta y las demás. Son varias orfusales que hay de estas pues. Desde tres pesos hasta lo muy caro que yo he ido a checar son de cien, lo muy caro. Pero sí, tanto como mujeres y hombres, porque aquí encuentras de todo tipo, como para caballero y dama, sí, y niños pues. Expresaron que en este tipo de lugares las personas también llegan a comprar útiles escolares, los cuales se pueden adquirir a un bajo costo en comparación con las papelerías tradicionales. Los precios son bastante accesibles. Yo creo que la relación entre calidad y precio van de la mano. A mí me sirve mucho para comprar regalos y materiales para llevar a veces a donde trabajo. Es una comunidad donde yo trabajo, entonces aquí venden paquetes de útiles escolares y me sirve para dar de regalo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.